La Cámara de Comercio Latino-Canadiense y NBC Media Services te invitan al primer aniversario de Expoventa Latina. Sábado, 24 de febrero de 2018, en el 4990, 97 Avenue Northwest, en Edmonton, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Habrá música, bailes, comida, premios, artesanías y exhibidores. Entradas totalmente gratis. No se lo pueden perder. El primer aniversario de Expoventa Latina. Te esperamos.